Por quinto día consecutivo los empleados de salud del hospital de San Lorenzo han mantenido cerrada la calle y prácticamente han dado a conocer detalles en particular que hasta este momento no se conocían. La población, si bien es cierto desde el día de ayer se ha estado iniciando a acreditar algunos pagos a los compañeros, pero queremos hacer la gente aclaración, no es a todo el personal que se le ha acreditado, le voy a decir que un 50% del personal no se le ha acreditado ni tan siquiera lo que es un mes de salario y queremos hacer referencia también a la problemática que estamos planteando. Mire, a nosotros nos deben cinco meses de salario, se nos deben cinco meses de turnosidad para todo el personal que elabora por turno, se deben cinco meses de vacaciones y se nos deben los colaterales que como sindicato tenemos derechos, bonos. Entonces en ese sentido se nos deben uniformes también de este periodo 2022 y lo que nos preocupa a Roberto y a la población es que cuando estas deudas no se pagan en el periodo que tiene que pagarse, esto pasa a algo que se le llama deuda pública. Esa deuda pública, Roberto, créame que es bien complicado, difícil que puedan salir esos pagos una vez caen ahí y en ese sentido pues ese es el temor que tenemos como trabajadores de nosotros pues perder esos dineros porque son dineros que ya los hemos ganado. No estamos aquí exigiendo algo que no hemos ganado, son dineros que ya se trabajaron, se ganó y aclaramos también que aquí no estamos nosotros exigiendo ningún incremento, nada de eso, sino que estamos exigiendo lo que hemos trabajado y ganado hasta la fecha. Siempre y cuando el gobierno les cumpla a través de la Secretaría de Salud y Finanzas con los compromisos adquiridos, ellos van a poder estar tranquilos, de lo contrario seguirán con las acciones los próximos días. Este fin de semana no habrá toma de carretera para tomar fuerzas. Los tres meses Roberto solo nos quieren dar a tol con el dedo que nosotros suspendamos la toma y nos vayamos a trabajar, imaginen que en Navidad vamos a pasar los compañeros, aquí estamos siendo afectados todos, tanto permanentes como por contrato y es otro punto también, a los de contrato ni siquiera tienen esperanza de pago, nosotros no vamos a dejar a esa gente en el aire. Y a hacer esta aclaración, mire Roberto, del 100% de personas de contrato que están laburando en el hospital, le voy a decir que un 90% son personas que entraron bajo el nuevo periodo de libre y nosotros como indicato solo manejamos 24 compañeros, que fue una lucha que hicimos cuando el hospital pasó nuevamente a la Secretaría de Salud. Entonces, para que usted vea que si nosotros fuéramos radicales o esta lucha fuera política, nosotros no estuviera de los permanentes y los 24 y nosotros la posición es clara, todo el personal permanente y todo el personal por contrato, o sea, van a ser beneficiados todos los activistas que entraron del partido libre al hospital San Lorenzo. Mire, ya para el día lunes nosotros vamos a cargar batería, lo que es sábado y domingo, porque ha sido una semana agotadora estar aquí todos los días, estamos desde las 5 de la mañana organizándonos aquí y yéndonos a las 12 del mediodía, entonces sábado y domingo lo vamos a dejar, una, para reorganizar nuestra lucha para la próxima semana y dos, para que las autoridades de la Secretaría de Salud puedan trabajar a doble horario, sábado y domingo, para que puedan hacer los pagos respectivos, entre más rápido ellos nos acrediten los pagos, más rápido nosotros suspenderíamos las tomas aquí en la calle. Cierro con esto, Carlos, vale hacer mención que aquí hay un personal obviamente protestando, pero se mantienen atendiendo las áreas críticas del hospital en San Lorenzo, eso pues han sido pues humanitarios, no lo van a dejar a un lado. Claro que sí, durante hemos estado en asamblea nunca hemos dejado, verdad, las emergencias descubiertas, siempre se han atendido y vamos a seguir con esa misma temática. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos. ¿Qué es lo que va a la� gyarie? ¿Qué es lo que va a la gente proyecta? ¿Qué es lo que va a la gente proyecta?